Ya no quedan más cigarros que fumar Ya no queda de ese dulce vino que tomar Ya no queda el brillo de la consagración Solo me queda esperar, me diga la mejorión Ya no quedan más amigos a quien escuchar Ya no quedan esos momentos para recordar Ya no queda esa cosa que se llama amor Solo queda un cuerpo vacío en el interior Y el cielo está tan nublado Y el sol y la luna y mis ojos se ve igual Y no hay nadie aquí a mi lado Creo que he llegado al final Ya no queda esa luz vendida en tu ventana Ya no quedan más pensamientos del mañana Ya no quedan más estrellas en el cielo Y en vez de corazón me queda un pedazo de hielo Ya no quedan más palabras que decir Ya no quedan más promesas que cumplir Ya no queda aquella belleza de admirar Y en vez de corazón me queda un pedazo de hielo Y el cielo está tan nublado Y el sol y la luna en mis ojos se ve igual Y el sol y la luna en mis ojos se ve igual Y no hay nadie aquí a mi lado Creo que he llegado al final